Estamos de vacaciones, de vacaciones, porque viajar está de moda con la gente de la parándula en el marco del Cali Spot Show. Y bueno, porque ustedes se lo gozan aquí precisamente a través de las redes sociales de internet. Cali Spot Show se vive con mucha moda, moda, en su cuenta de un lado. Con la gobernadora del Valle del Cauca. Y es todo algo buenísimo. Es todo algo que se vive en el barco de vacaciones, con el Cali Spot Show. Espectacular. Góceselo. 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 Góceselo.